Espera papi, esperate, ahorita lo solucionamos ¿De donde vale? RADAR PERSONAL ALIADO ARRIBA EY EY LLEGARON 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 ELLEGARON PARTIDO UNO TENGUAY 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 Papi este... Esta Grau destruye, destruye Dios mio que barbaridad este arma Ahí abajo 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 No se un bomb, no se un bomb, no se un bomb No se un bomb, no se un bomb No tengo placa marica Joder puta le quito el escudo vale El escudo mía hacia tu arriba El yo bomba papi Estamos llenos marica El de abajo tiene wipe Miren, miren cuanto tenemos No me jodas, el equipo completo marica Estoy bajo fuego enemigo No tengo placa marica Estoy bien mal sin placa aqui ¿Donde se coge? ¿Donde estas tu? ¿Donde? ¿Donde? Vienen subiendo, vienen subiendo Vienen subiendo, vienen subiendo ¿Donde estas? ¿Donde estas? ¿Donde estas? Arica, son dos, son dos, son dos, son dos Venga, venga para arriba uno, venga para arriba uno, venga Adiós. Adiós. Adiós, al actuo, al actuo D Presไ dice el escudo traigo, destわかlo Bajo tuyo Joder Adiós, otro Julio Al amen Pero, el otro de los colores esta aca arriba, porque este un mensajelos esta muerta Aquí esta, ve el compañero fue enviado al gulag esta batido, esta batido creo que viene subiendo fer cuidado jose no onda tio chaval papi te voy a grabar esto para que lo veas que jugadota la que me acabo de echar mvp de esta mierda ahi tiene chaval chaval voy a grabarlo chaval que estuvo muy buena esa jugada chaval